¡Esperen! ¡Camargo! ¡Te dejo al mando de todo hasta que vuelva! ¡Puede contar conmigo, señor! ¡Cuídese y no tarden en volver! ¡Póngase pronto bien! ¡Pensaremos en usted! ¡Hacen falta más músculos para la función del ceño que para sonreír! ¡Bien! Bob Esponja, ahora vamos al grano. Mi primer acto oficial como nuevo gerente es darte un ascenso. ¿En serio? Te vas a encargar de la caja registradora. ¿La caja registradora? ¡Guau! Calamardo, ¿quién va a trabajar en la cocina? Tú, es parte del ascenso del que te hablaba. Ahora llevarás dos gorros. Tomarás los pedidos y también los harás. ¡Ay! ¡Es el mejor día de mi vida! El mío también. Pero espera, si yo me encargo de la caja y de la cocina, ¿qué vas a hacer tú? Yo tengo unos recados de jefe muy importantes. ¡Hasta luego! ¡Calamardo! ¿Qué? ¿Has olvidado enseñarme a utilizar la caja registradora? Aprietas el botón y metes el dinero dentro. Bien, te quedas solo. No me puedo creer que esto esté sucediendo. ¡Ay! Hoy empiezo a vivir. Bien, Calamardo, esta vez sí que te has superado. Un hermoso día para relajarse y mimarse y con paga. Creo que me siento un poco mal por el pobre Bob Esponja allí solito. Se me pasará. Probablemente esté delante de la caja con esa estúpida sonrisa que tiene en su cara. Hola, Bob Esponja. Hola, Patricio. Bob Esponja, ¿podrías darme cambio de un cuarto de dólar? No hay problema. Aquí tienes. Gracias. ¡Ay! Se me olvidó decirle cómo va el cambio. ¡Bob Esponja! Hola, Calamardo. ¿Ya has terminado con esos recados? No, solo recordé que tenía necesidad de cambiar un dólar. Tienes que... ¿Quieres cuatro cuartos de dólar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!